¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero poner a prueba esta máquina de EkaTools que se llama Máquina de Pegar Papel, evidente y la quiero probar con distintos tipos de papel y bueno a mí me encantan los rosetones, los he utilizado algunas veces en los proyectos, no en todos los que habéis visto pero sí que los he utilizado alguna vez, creo que son muy divertidos y se ven para todo tipo de eventos, para todo tipo de álbumes, evidentemente en algún lo pondremos pequeñito y para una pared necesitaremos algo. Muy grande. Normalmente las hacemos con la tabla de plegado y la plegadora o si no tenemos a manita marcando arriba y abajo los centímetros e ir plegando, lo cual es bastante engorroso, sobre todo si tienes que hacer mucha cantidad, que es mi objetivo. Yo estoy aquí en plan eventos. Entonces, vamos a abrir la máquina, vamos a ver qué lleva, sé que, porque lo he estado mirando por internet después de comprármela, he empezado a mirar opiniones y tal, no tiene muy buenas opiniones, pero yo quiero ver qué tal porque además ya la tengo, así que conmigo se queda y intentaremos aprovecharla lo más posible. Pues nada, la máquina, la cajita no pesa nada, ¿vale? Es muy ligera. Las máquinas de Katun suelen ser bastante buenas, contando con que en Scrap pagamos a veces más el diseño que la usabilidad o funcionalidad de los productos. A todas y todos nos encantan todos los cachivaches, pero no siempre son tan necesarios. A mí me gustó esta máquina porque yo he visto que en Aliexpress también venden para killing, se utiliza, el killing es esto que hacen decoraciones con tiritas de papel, entonces claro, para tiritas de un centímetro o medio centímetro o dos centímetros, pues vale, hay maquinitas. Pero esta y otra marca que os dejaré en el enlace en la cajita de descripción bajo el vídeo, son las dos que yo he visto que tienen una entrada de 14 o 15 centímetros. En concreto esta tiene una entrada de papel, se supone que de 15 y medio, como la visual mediana. Entonces lleva ya puestos dos rodillos y tiene aquí una pieza que la hace girar. Entonces yo voy a probar antes de cambiar los pliegues, o sea, tiene una para pliegues grandes y otra para pliegues pequeños. Por las opiniones que yo he visto hay mucha gente que ha tenido problemas a la hora de hacer el cambio. Entonces yo la voy a probar así como está, por si acaso, y luego ya veremos si me lío o lo dejo así y siempre hago el mismo tamaño. De un stack de collections de papel finito, de 80 gramos. No, quizá tienen 90, ¿eh? Bueno, pues igual son muy finitos, aunque sí que se pueden hacer proyectos chulos con ellos. Y también se vienen para hacer bolsas y para hacer pruebas. Entonces, voy a partir por la mitad aproximadamente, a hoja de buen cubero. Bueno, voy a cortar que no soy una hoja, aunque seguro que voy a necesitar. He sacado tres hojitas que son iguales. Entonces, intento, que no sé cómo va a quedar, lo ideal sería utilizar, pues, papel sin dirección, ¿vale? Para que quede más bonito. Esto lo marcamos así. Y ya está. Tampoco nos vamos a complicar demasiado la existencia. Pues entonces, ahora, voy a meter una sola hojita. Huelga a decir que hay que meterla en recto, porque si no, no va a quedar bien. Que aquí no hay una guía, por ejemplo, eso podría ser interesante. A ver cómo lo pongo, para que lo veamos todos fantásticamente. Vale, me lo pongo así, en recto. Me ayudo de la tabla de corte para alinearla, porque si no, no va a salir bien, creo yo. Ah, la máquina tiene aquí unas medidas que están en pulgadas. Y dice dónde hay que poner el papel en función de, pues, el tamaño de nuestro papel. Y lleva uno y medio, dos, o sea que hace un mínimo de una pulgada y media. Pero como vamos a trabajar en centímetros, pues nos da lo mismo. Yo voy a utilizar el ancho que os he dicho, de 15 centímetros y medio. Pongo en recto a la máquina, con respecto a mi tabla y el papel también. Me ayudo de las guías, como os decía. Y empiezo a darle a la manivela. Bueno, pues ha quedado plegadito. Vale, ha quedado marcadito, marcadito. Porque luego sí que hay que darle, pues no sé yo si esto vale la pena, ¿eh? Ya os estoy diciendo, que tiene que quedar mucho más pronunciado. Igual, mira, ya me he torcido. No, si yo a mí en estas cosas no se me dan bien, pero da igual. Vale, pues no hace una fuerza increíble. Pues yo soy torpe, torpe, torpe. Porque claro, si tengo que usar la plegadera y todo para poder doblar después, pues no tiene mucho sentido. Bueno, a mí, que sepáis que el resultado con papel tan fino no me ha gustado. Es más rápido que marcar con la tabla de plegado, evidentemente. Pero luego hay que marcar todo a mano. A no ser que hiciéramos solamente la parte superior del pliegue, pero es que no, ¿no? O sea, es que hay que plegarlo a mano. No, 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 no. Vamos a utilizar ahora cartulina de 270 gramos. A ver si mejor. La veía que voy a hacer es una 4. Voy a partir aproximadamente por la mitad. Voy a utilizar, que sería 14,85 gramos. Un poquito menos del 5, del 15, mejor dicho. A ver si esta cartulina funciona mejor. Vuelvo a anillarme igualmente. Coloco mi papel. Y... Y... ¡Uf! Vale, le ha costado un mundo, pero lo marca bien. ¿Pero cuál es el problema? Marca muy bien los extremos. La parte central no la marca. Entonces se supone que con esto, ahora hay que marcar. No, 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 no. Esto no tiene sentido tampoco. Porque claro, para eso ya lo plego yo. Lo hago con la plegadora y funciona mejor. Esto es un fail. La última oportunidad será probar con... Papel, pues, intermedio. El típico de scrap. Estos, pues, son cartulinas. Con el papel super fino no me ha gustado. Que tarda uno menos haciéndolo a mano, ¿eh? En serio. Esto así, pues, hombre, no tiene mucho sentido. Si alguien tiene esta máquina en su haber, que me diga trucos, trucos, para ver si esto se aprovecha. Vale. Bueno, necesitaríamos para hacer una rueda completa bastante cartulina. En este caso, con esta medida, pues, necesitaríamos como hacer ocho trozos, por lo menos, para que salga un rosetón completo. Vamos a por la última prueba con papel de scrap. Papel de 180 o por ahí. Voy a hacer la última prueba con este papel de Pebbles, que es de cumpleaños, ¿vale? En vez de mi pequeño, digo, ya le paso a provecho. Y voy a hacer ya como una especie de adorno, que aunque no me pliegue la máquina, como debería, que no sé lo que pasará, lo pueda utilizar para la decoración que le voy a hacer a mi chico. Vale, entonces, si lo encontráis, está súper chulo, porque, bueno, es todo con un colorido, con etiquetas, con tipo pizarra, con chevrón, lo he usado, creo que, alguna vez en el canal. Sí, en un mini algún que hice que era un troquel que te cortaba como una cajita de regalo. ¿De acuerdo? Vale, pues, nada, voy a ver qué diseños cojo. Igual voy a hacer las tiras, voy a hacer las decoraciones y luego os comento qué me ha parecido. Ya os digo que esto, la idea no es mala, pero no tiene... Y además, cuando pasaba la cartulina, se ha parecido que se iba a romper, pero se ha roto, así que tampoco vamos a decir que todo es malo. Yo creo que con este va a funcionar mejor, pero lo vais a ver enseguida. Como veis, he pasado las tiras por distintas zonas de la máquina, esta es la de la parte central y con este papel queda mejor. También he utilizado una tira pequeña, ¿vale? O sea que... Bueno, es que aquí en alguna me he torcido. ¿Veis lo que os digo cuando os torcéis? Pues pasa esto, que lo que es la pieza se va de lado. Que luego en un círculo no sube tanto, pero vamos a probar. Vale, esta es la de la parte izquierda. Luego igual voy a volver a probarlo con este mismo papel, pero con las tiras grandes, que el objetivo era ese, poder plegar fácilmente papel, pues eso, para hacer rosetones grandes. Era mi visión. Pero creo que se ha quedado en nada. Igual sí que es cierto que lo trabaja mejor el papel, está pensado para eso. Pues eso, el gramaje este es, pues eso, 176, creo que suele poner los de American Crafts, pues por ahí. Y si te tuerces, pues la cosa queda torcida. Vale, ya tengo mis tres tiras. A ver, aquí tengo tres tiras. Aquí no tenía nada. Demasiado duro, demasiado endeble. Ya estoy... Se me ha pasado un poquito. Bueno, he ido a por una taladradora de círculo de una pulgada y media para pegar el centro. Yo creo que con esto me va a llegar. Son tres tiras, habíamos dicho, de 30 centímetros. Así que, para engancharlas unas con otras, se supone que aquí hay una parte del papel que me ha quedado más cortita, pues así lo voy a enganchar y voy a pegar con el nubo que lo tengo aquí. Y le haré, pues un par de circulillos, uno para adelante y uno para detrás. Así. A ver, esto tampoco necesita una exactitud como en el cartonaje, así que tampoco nos vamos a agobiar. Quiero decir, se supone que la herramienta esta es para facilitar pues eso, decoraciones, ya sea a pequeña o gran escala. Y ahora no sé que tuvierais que hacer muchísimas tiras, pues no sé, yo sí. Claro que aquí da igual lo que te recomienden porque, a ver, me pasó con otra herramienta que ya me diréis si queréis que haga una review y todo eso, que es la la de coser, la de los agujeritos. Yo vi reviews y todo esto y aún así me la compré. O sea que, y aún así. Bueno, vamos a hacer los agujerillos. Listo. Vale. Pues nada, esto ya no voy a explicar nada aquí. Comprobando simplemente que queda la cartulina porque he cogido un retalillo. Uno por aquí. Esta cosa no sé para qué sirve. Vale. Y otro por aquí. Y vamos a poner esto ya está aquí y va a ser súper monísimo. Vale. Me falta hacer el último pegado entre estas dos. El tamaño que le daba la tira es de 5 centímetros. que no sé si lo había comentado. Esto es. Vale. Entonces ahora para hacer nuestro rosetón maxi porque la verdad es que tiene un montón de pliegues con menos también se podría hacer. Ponemos pegamento en nuestro círculo esta ya bien que queda centrado en el medio del punto de encuentro de todos los pliegues. Y aquí vamos a poner Así. Esperamos un pelín y hacemos el segundo. Me queda buenísimo, ¿eh? No sé si ha sido rápido si ha sido útil si es práctica la herramienta pero a mí me encantan los rosetones. Vale. Esto voy a hacer ya voy a poner el siguiente de la misma manera y voy a preparar otra tira de papel decorado de, pues eso de gramaje de 180 para hacer una prueba con toda la tira con los 15 centímetros que era mi objetivo con 10 o lo que sea. Se me acaba de ocurrir algo con los papeles de 80 o 90 gramos voy a meter dos a ver si así sí porque parecía que le faltaba un poquito de gramaje entonces voy a probar si tenemos suerte parece que ahora un pelín mejor ¿vale? Sí mucho mejor igual hay que estar marcando los pliegues ¿eh? o sea no os voy a engañar igual hay que darle con la manita con este papel tan fino pero mejor que cuando está uno solo entonces ahora lo que voy a hacer es separar las piezas que termine de dar los plieguecillos ya veis que no estoy usando ni la cerradora ni nada o sea esto es simplemente una prueba de todas maneras yo pienso que en un evento un evento cuando hablo de un evento no hablo de una macroboda ¿vale? hablo pues de eso un cumpleaños una fiestecilla entre amigos o lo que sea que queréis montar en casa y os apetece hacer algo gracioso espero que así se disfruta con más ilusión entonces tampoco lo vas a hacer el día antes pero bueno entonces ahora sí yo puedo voy a preparar dos ciclillos más como lo que tengo a mano es esto pues aquí no va a caberlo para ver este mismo voy a pegarlo primero entre sí aquí habría que ver qué pliegue es el que me hace el juego igual parece que también se tuerce no sé yo ¿veis? que no queda por eso supongo que habría que forzar esto así vale entonces con este con este creo que os lo he comentado antes haría falta como mínimo cinco porque este me llega a un poco menos de un cuarto para hacer un círculo completo de quince necesitaría cinco piezas digo yo yo las pegaría así que no se vea el blanco ahora tiene aquí un plieguecillo más que se puede hacer pues lo hacemos veis para dos quedaría un poquito justo a mí me gusta con un poquito más de pliegue voy a hacer las otras dos que maldad que no se vea que no se vea Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? La máquina ya te lo da. ¿Vale? Algo más rápido es... La tira es súper larga, ¿eh? Que no he dicho... Mira, voy a deciros el tamaño que le he puesto. Me he emocionado yo un poquito a pegar cosas. Vale. ¿Vale? Lo que es bastante tira. Muchos, muchos ciegas. Y nada, vamos a seguir plegando rápidamente... Está la mano fatal, ¿eh? O sea... Cuando lleva ya dos tiras... Tiene dos pasos, ¿no? Cuando está el papel dentro hay uno que hace clac. Ese clac es el que hace... Hay que forzar bastante y duele un poquillo. O sea que si tenéis problemas de movilidad, pues que lo haga otra persona por vosotros. Básicamente. Y vosotras. Siempre se me olvida decirlo. Somos mayoría en el canal las chicas, pero la costumbre de hablar así... Vale. No van a quedar perfectos. Eso también lo he dicho ya. Pero como es una cosa grande que no va para un álbum ni nada, pues... Imposible. Álbum de 60 por 70. ¿Os imagináis? No. Entonces... Voy a... Callarme ya. Y voy a seguir plegando que tengo un ratito aquí. De acuerdo, pues... Hay que necesitan una chica para hacer un ratito aquí de nuevo. No hay que necesitan una chica. Y, por eso, en el deendo de定azione, no... No hay que necesitan una chica. Ahora nos voy a la izquierda de la chica. Ten aquí un ratito. No hay que necesitan. Estar con este marito. No hay que necesitan. También tenemos que saber. Bueno, una vez cortado, con mucha, o sea, cortada, doblada, pegada y pasada por la máquina con mucha paciencia, aún hay que trabajar un poquito más, ya os digo que los pliegues los deja muy marcados y eso es bueno, porque, pues eso, los pliegues te los marca uno hacia arriba y uno hacia abajo que es lo que con la tabla de plegado tenemos más faena, pero faenón, o sea, no voy a engañaros, faenón Entonces, ahora ya tengo todo plegado, cierro la unión de los dos y ya veo con dos metros, ¿vale? Os recuerdo, con dos metros podemos hacer, si no lo apretamos mucho, ¿vale? Y tenemos un círculo o una cartulina o lo que sea más grande, podemos hacer un rosetón de un tamaño aproximado de unos 46 centímetros me sale aquí, yo lo apretaría un poquito más para que quede, pero no, es que queda súper chulo, ¿eh? Bueno, eso sí, perfecto, perfecto no está, pese a que la máquina hace los pliegues iguales luego cuando uno tiene, claro, si tienes que ponerte a plegar, o sea, pasar la plegadora por cada uno de los sitios te tiras cuatro horas haciendo un rosetón, no sé si vale la pena, ya es yo os cuento mi experiencia y cada uno hará por lo que le apetezca Como decía, tengo aquí dos círculos, lo ideal sería, voy a hacerlo así, voy a poner, ¿veis? Lo voy a tener que cerrar un poquito más para que me quede al tamaño de mi círculo Puedo hacer un círculo más grande, pero, bueno, no es necesario tampoco Así que voy a ponerle pegamento, que ya estamos acabando el bote de nuevo Vale, vamos a ponerle pegamento por el rededor No va a hacer falta porque no va a tocar Si queréis, sí, quiero decir, si queréis podéis hacer con este tamaño es el que se supone que es el de la máquina pues se podría hacer bastante bonito Y nada, esto es ir sujetando para que se queden donde queremos los pliegues hasta que seque un poquito el pegamento Estaría muy bien utilizar, que eso no lo he pensado antes, cinta doble cara En este caso sí Para ayudar a que se quede en su sitio mientras seca el pegamento Y conseguir, o sea, mientras lo vamos poniendo tenemos que hacer que nos quede redondito El primero que he hecho, el pequeño, me ha quedado un poquito ovalado Que tampoco es un drama, pero hay que tenerlo en cuenta Vale, entonces así, esperamos un poquito Y ahora vuelvo y termino de decorarlo ¡Gracias! 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 Bueno, chicas y chicas Diversión asegurada Haciendo rosetones Ya sea con esta máquina de Catools Que yo le daría un 6 sobre 10 La verdad no es imprescindible Ha sido cómodo Porque marca muy bien los pliegues arriba y abajo Y facilita mucho Pues eso Juntar el circulillo y toda la pesca O sea, hacer los pliegues de una forma bastante ágil Pero si no vais a hacer en plan eventos No le veo yo sentido a esta herramienta La verdad Ya la tengo La usaré Pero bueno, os lo comento Podemos hacer con estas pequeñas Se podría hacer mucho más perfecto Trabajando sobre una plantilla Pero bueno, eso sería para hacer muchas unidades Para hacer unas Tener más paciencia que yo Haciendo esto Y ya está Desde pequeñitos Se pueden decorar de mil maneras O sea, mil Mil O más Por la vez, detrás Estos que son de papel De papel de 90 gramos Quedan súper bien Se pliegan bastante bien Después de poner dos tiras juntas Para que queden bien marcados los pliegues Todas estas lo son Quedan súper chulas Así Y este es súper grande Que queda también súper gracioso Con cartulina de 180 gramos Así Y un poquito de decorado Cartulinas básicas De las de papelería Podéis hacer montones En un ratito Espero que os haya gustado este mini Mini review Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta muy muy pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!